La gran jugadora que era, lateral izquierdo por naturaleza. 1974, 1976 y 1977... ¿Cuántos goles últimos? 15 goles. Y el esquema del Sporting. Cuando jugaron contra Valencia en una semifinal para la Copa del Rey y ganaron. Cundia y el mejor defensa izquierdo que tuvimos en la Cantana de Mareo. De toda la vida, siempre fue mi número desde pequeñín por Cundia. Y ahora vas a salir. ¿Y cómo vas a saludar? ¿Así? Sí, así levantas. Bien, bien, bien. ¡Alegro mucho! Ya vi el otro día la inauguración de la puerta y todo. ¿Contento? Sí. Muy bien. ¡Alegro mucho! Ahí está. ¡Hostia! ¿Qué tal? ¿Cantado? No habíamos coincidido. Ah, no os conocíais. No, no habíamos coincidido con él. No, no. Un poco. Un poco. Muy bien. ¿Más para arriba a verlo? Sí, ahí. ¡Fenomenal! Cuidado ahora. ¡Venga! Más por él. Más por él. Pero bueno, lo hace feliz. Así que cuando estas cosas las hacen feliz, los demás felices. Pero sí, será más emocionante casi para mí por verle a él que por lo que va a sentir él. Yo creo que al final él se da cuenta de esto y sí, un poco nervioso. Más que cuando juegas, casi. Muchísimo. Bueno, yo igual. ¡Vamos! Cuando se celebra el Señor은 Devi permite! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No nos matamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.